Antes de comenzar con este video, les quiero avisar que voy a estar regalando Robux gratis a seguidores del canal. Así que si quieres tener tus primeros Robux totalmente gratis, debes cumplir los siguientes pasos que te voy a decir a continuación. El primer paso es suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos videos. El segundo paso es dejar tu poderoso like en este video. El tercer paso es decirme en los comentarios tu usuario de Roblox. El cuarto paso es compartir este video con tus amigos, familiares, etc. Y el quinto y último paso es unirte a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video para que yo te pueda enviar los Robux. Así que una vez dicho todo esto, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la nueva mascota araña totalmente gratis en el juego de Adopt Me. Así que si te interesa, quédate viendo este video hasta el final. Así que ahora sí, comencemos. Ok chicos y chicas, como pueden ver, aquí nos encontramos en el mapa principal del juego de Adopt Me y nos encontramos con nada más y nada menos que Copito. Y Copito tiene un nuevo sueño. Y su nuevo sueño es ser un cantante profesional. Así que deja tu poderoso like para que Copito sea un cantante profesional en Adopt Me. Y si ya lo dejaste, Copito te lo agradece muchísimo. ¿Tienes algo para decir, Copito? Sopa de macaco. Eh, ok, muchas gracias por tus palabras Copito. Así que ahora sí, sigamos con el tema de este video. En el día de hoy estaba viendo unos TikToks tranquilamente hasta que me he topado con un TikTok bastante, pero bastante interesante. Y en este TikTok había una chica que decía que teníamos que poner un código secreto para conseguir la mascota araña. Y después ir a un lugar secreto para reclamarla totalmente gratis. Lo cual suena bastante, pero bastante interesante. Así que en el día de hoy les traigo este video comprobando si este hack de TikTok funciona. Porque sinceramente sería bastante épico conseguir la mascota araña antes de que salga en la actualización. Así que comencemos a cumplir los pasos acerca de este TikTok para conseguir la mascota araña. El primer paso que tienes que hacer para conseguir la mascota araña totalmente gratis es bailar una música chidori. Así que a bailar. Música Ok, ya, en serio. Lo primero que tenemos que hacer es poner un código que les voy a enseñar aquí en pantalla. El código que tenemos que poner es el siguiente. Como pueden ver justamente este es el código. Pueden dar pausa al video para copiarlo en el juego y pegarlo. Una vez que pongan este código lo que tenemos que hacer es darle a Enter y ponerlo justamente en el juego. Así que ahí voy a poner el código. Una vez que pongamos este código en el juego tenemos que ir a la siguiente ubicación. Que se encuentra súper pero súper cerca del campamento. Así que vamos allá. Como pueden ver aquí estoy llegando a lo que vendría siendo esta ubicación para que nos den la mascota araña totalmente gratis. Espero que este hack funcione. Como pueden ver tenemos que entrar a esta casa que se llama Shop Eve. Así que vamos a entrar a esta súper casita que es una tienda. Como pueden ver aquí estamos en esta tienda o casa como le quieran decir. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir justamente a la ubicación donde dice no hay nada que ver aquí. En esta ubicación tenemos que pasar justamente por esta alcantarilla e ir a esta ubicación que estoy ahora. Y una vez que estemos en esta ubicación lo que tenemos que hacer es saltar tres veces arriba de este huevo. Así que voy a saltar tres veces y hay que esperar un minuto. Porque dicen que después de esperar un minuto nos van a dar lo que vendría siendo la mascota araña. Espero que este hack funcione. Así que voy a saltar tres veces. Uno, dos, tres. Y una vez que ya saltaste tres veces hay que esperar un minuto. Así que voy a esperar un minuto a ver si me sale la mascota araña en mi inventario. Espero que este hack de TikTok funcione. Mientras que pasa el minuto les quiero avisar que voy a estar regalando mascotas legendarias, pociones de volar y de montar a todos los que sean seguidores del canal. Así que suscríbete activando la campanita de notificaciones, deja tu poderoso like en este video y comenta en los comentarios tu usuario de Roblox. Ya que voy a estar regalando todas estas cositas a seguidores que cumplan esos pasos. Así que bueno, ya ha pasado un minuto. Ya ha llegado la hora de ver mi inventario en mascotas a ver si me aparece la mascota araña. Sinceramente me siento bastante, pero bastante emocionado porque sinceramente esta mascota araña me gusta bastante. Así que vamos a abrir el inventario en 3, 2, 1, lo abrimos y vamos a ver si tengo la mascota araña. Subimos y no, lamentablemente no tengo la mascota araña. No ha funcionado este hack de TikTok. Ok chicos y chicas, para terminar este video voy a regalarle una mascota de Robux a un seguidor del canal. Así que le voy a enviar solicitud de trade. Ok chicos y chicas, como pueden ver aquí estamos en el trade con nada más y nada menos que el seguidor del canal. Y le voy a regalar justamente esta mascota súper pero súper interesante que es una marequita. Como pueden ver sinceramente se ve bastante, pero bastante bonita y sé que le va a gustar bastante a este seguidor. Así que voy a aceptar el trade, a ver si él lo acepta y le voy a regalar esta increíble mascota mariquita ultra rara. Espero que les guste muchísimo. No se olviden de suscribirse activando la campanita de notificaciones para que les pueda regalar mascotas súper pero súper interesantes a todos ustedes. Así que bueno chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho y si es así no te olvides de suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos videos. También no te olvides de dejar tu poderoso like en este video ya que me estarías apoyando mucho pero mucho. Y por último comenta en los comentarios tu usuario de Roblox, ya que voy a estar regalando Robux, mascotas legendarias y por último pociones de volar y de montar a seguidores del canal. Por ejemplo esta poción de volar que tengo justamente aquí en mi mano. Así que una vez dicho todo esto nos vemos en el próximo video. Adiós. Wooo. 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 Wooo.